En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra de sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. ¡Qué alegría saludarte! ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te habla Jonathan Funes, y estamos en La Palabra que da vida. Es un proyecto en el cual leemos los textos de las lecturas del día, pues todos los días, ¿no? Entonces te invitamos a que te unas a nosotros en este proyecto. Hoy estamos en el día sábado, la cuarta semana del tiempo ordinario. Imagínense cómo se ve el tiempo de rápido. Y estamos en la lectura del Libro de los Reyes. Así que te invito a que juntos leamos los textos para este día. Primera lectura. Del primer libro de los Reyes. Capítulo 3, versículos del 4 al 13. Primera de Reyes 3. 4 al 13. En aquellos días, el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios y ofreció mil holocaustos sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se exportó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí. Tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho. No sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar este pueblo tuyo tan grande? Al Señor. Le agradó que Salomón Libera pedió sabiduría y le dijo, Por haberme pedido esto, y no una larga vida ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Salmo 118. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Solo cumpliendo tus mandatos puede un joven vivir honestamente. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. En mi pecho guarde tus mandamientos para nunca pecar en contra tuya. Señor, bendito seas, enséñame tus leyes. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Con mis labios he ido enumerando todos los mandamientos de tu boca. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. aleluya, 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 aleluya. mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. yo las conozco y ellas me siguen. aleluya, 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 aleluya. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Entonces él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vi una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, bueno, que Dios me lo guarde siempre, que me lo bendiga en todo momento y queremos una vez más seguir dándole gracias al Señor por su inmensa misericordia y seguir pidiéndole su apoyo. Miren, yo sé que hoy ya es 3 de febrero y es un día sumamente especial para todo el pueblo hondureño porque es el día de la Virgen de Suyapa, el día de nuestra patroncita. Así que les pido también que oren por nosotros para que podamos ser cada vez mejores y al estilo de nuestra Madre Santísima. Así que les pido sus oraciones. Pero también les pido su apoyo porque seguimos recogiendo el apoyo para los niños. Miren, el año pasado nosotros gastamos aproximadamente que unos 18 mil dólares, que son unos 350 mil empiras. Por el momento apenas vamos llegando a los 200 mil empiras. Nos queda bastante que recoger. Y no quiero decirle a alguna escuela, miren, saben qué, disculpen, pero no pudimos recoger la meta. Así que les ruego de corazón que sigamos colaborando, que no se cansen de colaborar. Miren, apenas son mil empiras por un niño para ayudarle en todos sus útiles escolares durante un año completo. También estamos preparando unos materiales para cada centro educativo, para que puedan decorar los salones de clase, para que los maestros tengan también sus útiles escolares para poder dar las clases mejor. Cualquiera podía pensar, hombre, que lo compren ellos, con lo raquítico que es el sueldo que les dan y que a veces ni siquiera le pagan a puntual a los maestros. No, queridos hijos, lastimosamente aquí hay un desastre en temas educativos y en temas de las escuelas rurales, de las escuelas de las comunidades. Entonces yo les digo de verdad, somos esas manos que Dios está usando para poder llevar esta ayuda. Así que porfa, 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 en el nombre de los niños, sigamos colaborando. Cualquier cosa ya conocen mi número, 3146-3686. Ayer estuve toda la tarde trabajando en eso, recogiendo, verificando si han escrito, si han mandado, y ahí estamos, y no dejaré de hacerlo. Así que de verdad, todos que Dios me los guarde y me los fortalezca para poder tener esta experiencia de ayudar a los más necesitados. El 17 de febrero vamos a tener nuestra jornada de formación de nuestras conferencias Para Dios Nada es Imposible. La temática de esta vez va a girar en torno a los grandes reyes de la Biblia, David, Salomón y Saúl, de lo grande a lo chico, de lo muy, muy, muy grande a lo muy, muy bajo, de las grandes gracias que Dios les dio y también sus equivocaciones. Queremos aprender de ellos y de su obrar para poder llevar una vida mejor. Así que te esperamos en nuestra formación de este próximo 17 de febrero. Pide con tiempo cupo porque los cupos se van rápido y si quieres estar de forma virtual también puedes hacerlo. Bien, queremos también recordarles entre otras cosas que estamos haciendo cada vez más actividades en nuestra comunidad. Ya se acerca próximamente los retiros también del querigma. Así que también ahí les vamos a ir comentando. Y una cosa que tengo para ustedes especialmente a las personas de la zona de Delaware. Nos vamos para Delaware, a la parroquia Santos Ángeles en Newark, Delaware. Así que les pedimos a todos que aparten sus fechas 15, 16 y 17 de marzo. Estamos a un mes a la vuelta prácticamente. Así que bueno, vamos a tener una jornada de concierto de 7 a 10 de la noche el viernes 15 de marzo y una jornada de retiro el 16 y 17 de marzo desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Será una experiencia preciosísima. Cualquier información se la pueden pedir a Pedro al 302-494-1474. Así que a todos los estados cercanos será noche de concierto y dos días de retiro. Imagínense cómo se llama el retiro la lucha contra el mal para resucitar con el Señor porque estamos en el contexto de cuaresma y el contexto ya de preparación para el día de la resurrección. Así que bueno, cualquier información con Pedro al 302-494-1474. Les estamos pues invitando de nuevo parroquia Santos Ángeles en Newark, Delaware. Así que por favor, cualquier cosa con tiempo. Allá quiero verles con su bilio en mano para el concierto y para esta experiencia de retiro. Así que bueno, ahí les dejo esta información también entre otras cuantantas que hay que pues ir preparando. Pedimos al Dios de la vida que nos fortalezca. Recuerden que nos vamos para Tierra Santa. Gracias a Dios ya se abrió Tierra Santa para las peregrinaciones. Pronto les estaremos dando información y video desde Tierra Santa para que vean que todo está bien y que todo está en orden. También nos vamos a Santuarios Marianos. Todavía hay cupos. 29 de abril al 14 de mayo del 12 al 21 de junio Tierra Santa y luego acuérdense Italia Romántica una vez más del 2 al 15 de septiembre y en octubre nos vamos para Egipto y Dubái. Así que bueno, ahí tenemos para este año varias propuestas. Pedimos al Dios de la vida que nos bendiga en todo momento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y palante, oyeron. Óiganmelo bien. Siempre palante. Porque para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre a la oración te habla, te saluda y te bendice tu padre, tu hermano, tu amigo Jonathan Funes.